Te contamos los motivos por los que Ninel Conde le ruega a Dios y también te aclaramos si Ninel Conde está o no está embarazada. Entérate de todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, la polémica es prácticamente interminable en la vida de Ninel Conde. El bombón hace exactamente una semana tomó la decisión de contraer matrimonio con el mejor conocido como el peluquín fraudulento Larry Ramos. A raíz de este matrimonio se generaron muchísimas polémicas y rumores acerca de cuál había sido la verdadera razón por la que Ninel Conde había aceptado casarse con Larry Ramos. Resulta y acontece que muchas personas en las redes sociales pues se armaron prácticamente teorías hasta el punto de conspirativas. Una de esas teorías hablaba de que Ninel Conde se estaría casando con Larry Ramos porque ella quería adquirir la nacionalidad estadounidense dado que presuntamente Larry Ramos era ciudadano americano. Pero mis amores, a través de chismes no like el día de hoy nos enteramos que hasta en esto Larry Ramos nos mintió. Entonces nos quedaría una segunda opción y era acerca de que Ninel Conde posiblemente estaba muy pero muy apresurada en casarse debido a que tenía la barriguita llena de bebés. Así como lo estás escuchando pues hay grandes posibilidades de que Ninel Conde se haya casado porque estaba embrazada. El día de hoy a través del programa de Gustavo Adolfo Infante pues Ninel Conde nos reveló esta gran incógnita y nos dijo lo siguiente Dios te oiga, Dios te oiga. Ninel Conde ya a sus casi 50 años todavía sigue buscando un bebé pero si ustedes estaban esperando que esto fuera cierto lamentablemente no es así. Otra de las cosas que Ninel Conde nos reveló a través de dicha entrevista con Gustavo Adolfo Infante es que ella se siente completamente segura con el hombre en el que está. ¿Será que Ninel Conde está completamente ciega y no se da cuenta que está con un tipo que está prácticamente perseguido por las autoridades estadounidenses incluyendo al FBI? Ninel Conde dice lo siguiente Tengo un hombre que me protege, me cuida, me respeta, me ayuda, me apoya y no me cela ya que eso es una bendición. Gracias a Larry me sustenta, me sostiene, me mantiene. Yo tengo desde febrero que no trabajo y no me ha faltado absolutamente nada. Al contrario he vivido en abundancia gracias a Dios. Pues aquellos rumores de que Larry Ramos había pagado el viaje hacia el Medio Oriente quizás sean ciertos según lo pinta Ninel Conde aquí pero ¿de dónde habrán salido todos estos fondos? El día de hoy también te traigo otra exclusiva que está bastante caliente y es que aquí a través de Famous Close Up te habíamos mantenido al tanto de que Ninel Conde tenía planeado hacer la boda en un lugar que se llamaba el Museo de la Bola. Sin embargo este museo se echó para atrás cuando se enteraría pues que Ninel Conde era la persona quien iba a contraer matrimonio. Por ende Ninel Conde está bastante furiosa de que estas personas no respetaran un presunto contrato que ella habría firmado y pues ahora está pensando en demandarlos. Ninel Conde nos dice lo siguiente De hecho hay un contrato firmado con ese museo y realmente aquí la cuestión es cómo se dieron cuenta que era yo. El mismo día del evento dijeron es que no sabíamos que era una figura pública, si no pues le hubiéramos dicho que no. Y le digo oígame me está discriminando por qué si cada 15 días tienen 15 años y bodas aquí y las tomen como si fuera comida. ¿Por qué por ser yo no van a poder? Así me dijeron que por ser yo figura pública ellos se iban a meter en problemas y que ya les había hablado la delegación y que no querían problemas. Aquí pues también se está rumorando de que la mano negra fue precisamente de Giovanni Medina quien se enteró y como este hombre tiene varias influencias dentro del gobierno pues prácticamente fue un favorcito que le hicieron a la expareja de Ninel Conde. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Esto cada vez se vuelve más controversial y por supuesto te vamos trayendo cada cuento de Ninel Conde aquí en Famous Glows Up. Suscríbete en el canal y nos vemos en la próxima.